La caza es pasión y el jabalí mucho más. Ahí os dejo algunos de los lances y momentos vividos por compañeros durante esta temporada. Espero que os gusten. ¡Atenso al rey! ¡Atenso al rey! ¡Atenso al rey! ¡Prepárate! ¡Mira Goya! ¡Tira allá! ¡A rey! ¡Atenso al 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 rey! ¡Suscríbete al canal! 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 Este debiera de estar, ¿eh? No sé si muerto, pero agarrao seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.